Un cliente me trajo estas botitas para ponerle una protección extra en sus punteras ya que este cliente suele acabarse sus punteras bastante rápido y me dijo que si teníamos una solución y le dije claro tenemos este producto que es un poco heavy duty y te puede ayudar así que rápidamente me di la tarea de ponerle tape a las dos botas para después sacar el material que vamos a implementar en esas botas. Todo lo que vas a ocupar ya lo tiene este paquetito obviamente si tú quieres la pistola te va a costar extra ok con la pistola se avanza más rápido pero de todo modo se puede hacer para hacer un buen trabajo tienes que lijar bastante bien toda la superficie de la bota para después dejar este material intacto ahí que se quede bien pegado en la puntera así que poco a poquito con paciencia lo vas a hacer ok. Ahora bien si te gusta lo que estás viendo comenta comparte regala un like porque yo trato de enseñarte con mis videos y con hechos más que nada ok así que aquí trato de hacer lo mejor posible para que tú aprendas recuerda que no cualquier harina hace hot que te gusta mira que perronas quedaron comenta comparte regala un like ok así es como me quedan a mí los trabajos hasta luego bye.